Internacionales Free Music En su concierto virtual Para todo el Perú y el mundo La magia se siente en el escenario De Roque, para ti Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso La magia de todos mis besos Mi amor Por me engañaste mi amor Porque te burlaste de mi Si yo te quería, si yo te amaba Si yo daba la vida por ti Si yo moría por ti Mi amor, mi amor Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Internacionales Free Music Oye, no se da más en retención Oye, no se da más en retención Mi seré Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Y no sabes Que solo por favor Amor inmenso No sabes cuándo te amo Yo te quiero, mi hijo Te quiero, mi hijo Saltado, 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 saltado Y salta, 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 salta Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Esta una mirada Un solo beso tuyo Me hace sonar Me hace sentir Un encuentro En el paraíso Oh, 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 oh Agua que calma mi ser de amor El aire que respiro Mi sol, mi luna, eres tú mi amor, yo no beso, con solo un beso Por tu amor hecho vivo, quiero que me ames por siempre vivo Por tu amor hecho vivo, yo quiero que me ames por siempre amor Mi bomba y mi amor Seguimos para adelante Miguel, seguimos para adelante Álvaro, nos quedamos con mi nariz Tú eres, valímula y falsa con mi corazón Tú eres, solo tú eres la culpable de mi sufrir Trataré de olvidar aquella traición, esa lágrima y dolor Algún día he de encontrar un verdadero amor que ha de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición, esa lágrima y dolor Algún día he de encontrar un verdadero amor que ha de calmar mi dolor Amor, tú eres, valeo, la fuerza, valeo Para Leo La gente de la zona, a mí, como Chacabito Y todo el mundo saltando Y ahora, y ahí en casita la mano salta Saltado, 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 saltado El enemigo Nato, la gente de Rionfe Tú eres, valímula y falsa con mi corazón Tú eres, solo tú eres la culpable de mi sufrir A ver, vamos cantando, como dice A ver, vamos cantando, como dice Fuerte Trataré de olvidar aquella traición, esa lágrima y dolor Algún día he de encontrar un verdadero amor que ha de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición, esa lágrima y dolor Y algún día he de encontrar un verdadero amor que ha de calmar mi dolor Amor Amor Y se acabó la farsa Y se acabó Se acabó la farsa mi amor Ahora Ahora es solo aquello Solo aquello entre los dos Porque somos Internacional Free Music Sí Ya Para mi linda gente de Piti Poba tan grande con cariño Y salta, 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 saltado, 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 saltado Pero esta relación ya no da para más Perdido ternura, cariño y dulzura, hay hielo entre los dos Dice Dice Cantamos fuerte No se escucha nada Dice lo Roque Dice lo Roque Solo Se acabó Se acabó El fuego en nuestra mirada Y los besos Y los besos que ahora no saben a nada Se acabó el amor y no nos dimos cuenta Que la costumbre se fue por esa puerta Ahora los dos apenas cruzamos palabras Has perdido tu sonrisa enamorada Soy sincero y aunque no me entra de nada Seamos valientes que acabemos esta farsa Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Y nos vamos un día ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? 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 Los hinchas de la U Los hinchas de la U La gente de Alianza Lima Arriba Alianza, arriba Alianza Arriba Alianza, arriba Alianza Alianza de corazón Regale por tabullo Gracias a todos los parejados, gracias Bienvenido a la travisión de vivo Gracias a todos y a todos del mundo Gracias al mundo Gracias a todos Gracias, 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 gracias Bye bye